Un día empezaste a imaginar un mundo que no existía, a querer saber cómo funcionan las cosas, a inventar cosas nuevas. Empezaste a descubrir, a explorar en equipo, a diseñar el mapa de un futuro, con límites infinitos. Y un día empezaste a crear el mundo que no existía, a reinterpretar y organizar el mundo como profesional, a encontrar mejores caminos hacia el futuro, a construir soluciones para una sociedad que confía en tu formación y en tu ética profesional. Y sabes que tu aporte es indispensable para el crecimiento necesario y sostenible, porque invertiste mucho esfuerzo en llegar a ser el profesional que hoy sos. Y como sociedad depositamos una gran responsabilidad en tu trabajo. Es por eso que necesitamos que estés matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan, el organismo de derecho público que controla la matrícula y ejercicio de los profesionales, la aplicación de las normas de ética y que trabaja para el mejoramiento del ejercicio profesional. Estar matriculado te resguarda como profesional y a todos como sociedad. Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan Señoras, señor, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cita de domingo donde compartimos siempre la novedad sobre el desarrollo de San Juan. Hoy está cumpliendo años Posito, 136 años de este departamento pujante, que viene creciendo desde hace muchos años, pero estos últimos años muy rápido, notablemente atravesados por esta columna vertebral del tránsito como es la Ruta 40, tierra del agro, de los negocios, de la industria, de la cultura. Armando Sánchez, su intendente, con él estuvimos, nos recibió y nos cuenta de las obras que se están ejecutando y las que se vienen para Posito. Nos vemos juntos. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá, el programa San Juan Construye, hoy día domingo, aniversario del departamento de Posito, en sus 136 años. Comentarles que hemos comenzado el mes de agosto porque siempre le llamamos el mes de Posito. El sábado pasado, primero de agosto, dejamos inaugurados los semáforos de calle Vidar y calle 10, una calle muy transitada, en la cual se ha puesto últimamente peligrosa por el cruce. ¿Por qué digo peligrosa? Porque están asfaltadas tanto la Vidar, de sur a norte o norte a sur, y calle 10, de este a oeste, o viceversa, al mismo nivel de altura. Entonces, las personas que no conocen el departamento, se han producido, como digo, varios accidentes, y la forma de evitarlo es con la semáforización. El día primero de agosto, día sábado, dejamos inaugurado la semáforización de esta esquina, que, vuelvo a reiterar, es muy transitada. El día martes, 4 de agosto, inauguramos en la delegación de la zona sur de carpintería la ampliación del centro de salud que ahí funciona, y también la ampliación de la delegación sur. ¿En qué consiste la ampliación? Hemos generado un Zoom para distintas actividades, para cuando pase lo de la pandemia, Dios mediante, ojalá así sea, que ya pronto podamos ir volviendo a las actividades normales, para ir a dar distintos tipos de talleres. Ahí se ha ampliado también para la creación de un espacio físico privado del área de mujer. Y junto, en el mismo lugar físico del barrio Chubut, está el centro de salud carpintería, lo cual también se ha ampliado, se ha cerrado para la sala de espera, en forma totalmente independiente. ¿Qué quiero decir en forma totalmente independiente? Quienes vayan por alguna patología, ya sea gripe, ya sea un resfrío, algún otro tipo, y para las personas que van a retirar la leche, pañales, hacer el control de los chicos, para que no haya contacto entre quienes van a una cosa o a hacer otro trámite. Eso también lo hemos dejado inaugurado, como digo, el día martes 4 de agosto. En el día de hoy, dejamos inaugurado lo que es la Casa de Turismo y Cultura, algo que yo prometí en campaña, que era darle mucho auge a lo que es el turismo y la cultura, al departamento de Posito. Pensábamos tenerlo con anterioridad, pero lamentablemente, cuando nos ha pillado a pleno la pandemia, tuvimos que usar unos fondos de forma más urgente, por ejemplo, en transformar el estadio Marcelo García, que está en el Polideportivo Municipal, en hospital de campaña, en caso de que sea necesario. Yo lo que siempre digo en todos los medios, lo mejor que puede ocurrir es que hayamos hecho esa inversión y que no la tengamos que ocupar. Cuando digo una inversión que se ha hecho, una inversión grande, rampas, se han tenido que modificar los baños, con las duchas, para damas, para caballeros. Está preparado con 88 camas, a los cuales había que hacer un cableado alrededor de toda la estructura en la cancha para los tomas corrientes, para distintas cosas que se pueden llegar a necesitar. En la parte posterior, que estaba parquizado, se ha hecho todo un playón de hormigón. En las partes de ingresos se han tenido que achicar los ingresos, porque como el estadio tiene las puertas grandes, hacer otras puertas de ingresos más chicas, con lavamanos, con todo lo que nos han pedido desde el Ministerio de Salud para transformarlo en un hospital de campaña. Y también se ha invertido en el Centro de Salud de la Rinconada, en el Centro de Salud Aldo Hermosilla, con fondos también totalmente municipales, un centro de salud paralelo, en el mismo espacio físico, con la misma finalidad que el que dije recién, de carpintería. Son dos salas, son para médicos, para odontología, con baño, con cocina, y vuelvo a reiterar, totalmente, si bien están en el mismo espacio físico, pero totalmente independiente, una sala de la otra. Una para quien vaya con algún tipo de patología, y otra para la persona que vaya a hacer algún tipo de control. Vuelvo a reiterar, estos fondos no los teníamos previstos de invertirlo en esto, pero bueno, debido a la pandemia, es que nos hemos visto atrasados un poco en lo que teníamos planificado para otras obras, que ya las estamos, digamos, activando. Muy contento de visitar el Departamento de Depositos, inaugurando tres obras vitales, Cloacas y Agua Potable, para Alfonso XIII, entre calle 11 y calle 14, de ahí iluminación, de calle Vidar, desde calle 5 hasta calle 11, y también de calle San Miguel o Hipólito Yrigoyen, en el mismo tramo comprendido. Muy contento de que esto sea una realidad, de que sean obras que tienen una fuerte inversión provincial, un acompañamiento municipal, pero que por encima de eso, queden al servicio de cada uno de los positarios. Un abrazo grande para todos. En los últimos años ha crecido muchísimo el tránsito vehicular, lo que se hace muy peligroso en horas de la noche y también para la seguridad. Era algo muy pedido, lo mismo que el agua potable y la recloacal en la calle Alfonso XIII, también ha sido algo muy pedido por los vecinos durante muchos años, y en el día de hoy se ha visto ya concretada, digamos, este sueño de los vecinos. Las siguientes empresas saludan al departamento Posito en otro aniversario de su fundación. Los gemelos Autoservicio, calle 11 y Aberastein, Posito. La diputada doctora Marcela Monti le envió un afectuoso saludo a todos los vecinos del departamento en este programa especial dedicado a Posito. La IVA Supermercado, la economía en su hogar, calle Ingeniero Marco Salazar, 799 Oeste, Villa Verastein, Posito. Don Miguel, servicio de catering, iluminación y fotografía. Recibimos todas las tarjetas, calle 14, a dos cuadras al oeste de la avenida Verastein, barrio Rinconada, Posito. Teléfonos 4, 92, 11, 51 y 154, 624, 596. www.serviciodelunch.com Casa Mateo, todo lo que usted necesita para el hogar, el campo y la industria. Materiales eléctricos e iluminación, herramientas y artículos de ferretería, agente oficial de Claro y DirecTV, el mayor surtido en lámparas bajo consumo e LED. Recibimos todas las tarjetas, Casa Mateo, Maurín 970 Oeste, teléfono 492-10-06 y 154-030-185, Villa Verastein, Posito. Panadería y café, EMI y LEN, facturas más afinas, tortas, pan de miga, tostados y muchísimo más. Calle 14, y a Verastein, teléfono 4, 92, 18, 71, Posito. Florería y cochería, ideal. orgullosos de ser positanos y brindar servicios a todo San Juan. Ingeniero Marcos Salazar, 944, Villa Verastein, Posito. Teléfonos 4, 92, 10, 10, WhatsApp, 264-403-8055. Combustibles Barceló, SRL. Combustibles e insumos para el agro, la industria, la construcción y la minería. Barceló, todo en un solo lugar. Ruta 40, frente al estadio del Bicentenario. Teléfono 4, 28, 58, 83, Posito. Champañera, Miguel Mas. Los más exquisitos vinos de San Juan. Calle 11, a 500 metros al este de Ruta Nacional 40. Teléfono 2, 64523-8131, Miguel Mas, Posito. Queremos aprovechar la presencia de San Juan Construye en el departamento Posito, para saludar desde la comisión directiva de la Unión de Centros Comerciales de Posito, en un nuevo aniversario del departamento, a todas y a todos los positanos, en una oportunidad tan importante como esta, que es un año más de vida para este hermoso departamento. Y aprovechar también la oportunidad para saludar a todos los sanjuaninos, e invitarnos a que nos visiten en este hermoso día, este 9 de agosto, a conocer nuestras maravillas naturales, que son muchas, y la verdad que somos un departamento joven, con muchas ganas de crecer, y con muchas ganas de recibir con los brazos abiertos, a todos los sanjuaninos, y a toda aquella persona que nos quiera conocer. Desde acá, un gran, gran abrazo a todos los positanos. Cerro Valdivia, 108 lotes que van desde los 300 a los 450 metros cuadrados, por calle Vidar, 150 metros antes de calle Zay, en sentido norte a sur, lado este, Posito. Para más información, acérquese a Bruna Construcciones, Ingeniería y Obras, de Alejandro Bruna, General HACHA, 964 Sur, teléfono 0264-422-8183, Capital, Istra, Excelencia en iluminación, semaforización y tránsito, contactos, 264-446-1293, y 264-546-9034, www.istra-mediosanjuan.com, hidrotrack, servicio y alquiler de maquinarias, y equipo de construcción, e ingeniería civil, Marín sin número, Posito, teléfono 264-506-4528, Metalúrgica Mariano, portones, puertas y aberturas, metálicas a medida, 264-511-3661, Avenida Verastain, Entre Furca y Tierra del Fuego, Posito, MCM Servicios Integrales, de Gastón Olmo, Barrio Natania 8, Manzana 1, Casa 15, Chismas, contacto, 264-526-1674, Lumacher Distribución, Distribuidora Mayorista de Ferretería y Construcción, Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Energía Solar, Lemos, Entre 6 y 7, Teléfono 264-673-3132, www.lumacher.com.ar, Están San Juan, Diseño Creativo Integral, Están para Ferias, Congresos y Exposiciones, Llámenos al 264-526-1674, 406-45-28, Yomelju, de Raúl Romera, Servicios de Construcciones y Mantenimiento para la Industria, Mendoza y Calle 7, Posito, Teléfono 264-530-4823, Menín Construcciones, Sociedad Anónima, República del Líbano 41-12-Oeste, Teléfono 4-34-31-20, FC del Ingeniero Richard Fernández, Construcciones Civiles, Fábrica de Premoldeados de Hormigón, Calle 8, Esquina América, Médano de Oro, Rauson, Teléfono 264-459-4890, El Ture, Servicio Agrovial, Construcción y Alquiler de Equipos, De Nelson Emilio Turezo, Avenida Joaquín Uñac, 1055, Entre Calles 10 y 11, Teléfono 264-505-7625, Posito. Continuamos escuchando la palabra del señor Intendente de Posito, Armando Sánchez, como lo dijimos al principio, las nuevas obras que se vienen para Posito, las conocemos en detalle en este bloque. Bueno, ya en este segundo bloque comentarles lo que estamos trabajando y que queremos dejar inaugurado en el mes de agosto. Se está trabajando en el asfalto de Calle 10, de Calle Vidar hacia el oeste hasta Chacabuco, que todos la conocemos como la Costa Canal. Eso va a quedar inaugurado Dios mediante a mediados de agosto. Antes de que finalice también el mes de agosto, queremos dejar inaugurado el asfalto de Calle 12, entre Avenida Joaquín Uñac y Ruta 40, en una primera etapa. En una segunda etapa se va a hacer de Ruta 40 hasta Alfonso 13, que es el límite hacia el este con el departamento de Rauzon. Terminada esa obra, nos trasladamos a Calle 7, para asfaltar desde Avenida Joaquín Uñac hacia el oeste hasta Calle Vidar. Estas son las obras de asfalto que tenemos en forma, digamos, inmediata, que las queremos hacer ahora durante lo que queda del mes de agosto, que ya están en plena ejecución. Y quizás un poquito ya más adelante, con Fondo del Fodere, que viene en Fondo de Nación, queremos dejar también inaugurado el asfalto de Calle Nueva, en la zona de la rinconada. Desde Avenida Verastain hasta Calle Vidar, que ahí hay una bodega que integra la ruta del vino, que también es muy pedido el asfalto por los vecinos. Es otra de las zonas que vamos a inaugurar, y también parte de la Calle Vidar, entre Calle Nueva y Calle 14. Esos son, digamos, todos los proyectos que estamos llevando adelante, aparte de lo que estamos trabajando, lo que yo prometí en campaña, de la restauración o reensanche de los caminos rurales. Ya se ha hecho en la zona de Carpintería, en la calle Maurín, en la calle Santa Clara, en la zona del Abanico se ha hecho la calle Costa Canal, o Chacabuco, mejor dicho, que le llamamos Costa Canal, de calle 13 a calle 14. Hemos hecho la limpieza de calle 13, de Costa Canal hasta Vidar, por las bajadas decrecientes. Siempre sabemos que hay dos calles tradicionales, que es la calle 13 y la calle 15. Entonces ya hemos dejado la calle 13 limpia, hemos sacado más de 30 camionadas de escombros, de residuos, de distintos tipos de basura que arroja a la gente, que es lo que les pedimos, que colaboren con la limpieza, con el medio ambiente, porque cuando baja Creciente, todo eso es arrastrado por la misma y trae problemas hacia el este. Ya hemos terminado con la calle 13, y ahora estamos en plena tarea con calle 15, desde Avenida Joaquín Uñac, hasta Ruta 40, en el ensanche, en la limpieza, y estamos ya también comenzando a trabajar en la zona noreste del departamento, más precisamente en la calle Cervantes, en la calle Tacharé, con ensanche, posterior rimpiado, y también iluminación. La iluminación que queremos poner es en las zonas rurales, sobre todo por el crecimiento poblacional que tiene el departamento de Posito. Antes habían quizás casas que la ocupaban de fin de semana, y hoy ya se ha venido a la gente a vivir, y se están construyendo muchas casas nuevas en esta zona, como digo, en la zona noreste, que le llamamos el rincón, sobre calle 8, que es la división con Rauson, y calle Alfonso 13. Ahí se están haciendo muchos complejos habitacionales, barrios privados, de cabaña, y queremos dar mayor seguridad con el ensanche de estos caminos rurales, o callejones públicos rurales, y también con iluminación. Sí, para finalizar en este mes aniversario de Posito, enviarles un gran saludo a quienes habitamos este hermoso departamento, que también le estamos dando mucho auge a lo que es el turismo, el turismo rural, que es lo que quiere la gente, salir, tomar aire puro. En Posito tenemos buenas bodegas, buenas aceiteras, buenos artesanos, quienes hacen dulces, caseros, carneos, y demás, que no se pierda la oportunidad de visitar el departamento de Posito. Las siguientes empresas saludan al departamento Posito en otro aniversario de su fundación. Los gemelos Autoservicio, calle 11 y Aberastain, Posito. La diputada doctora Marcela Monti le envió un afectuoso saludo a todos los vecinos del departamento en este programa especial dedicado a Posito. La IVA Supermercado, la economía en su hogar, calle Ingeniero Marco Salazar, 799 Oeste, Villa Berastain, Posito. Don Miguel, servicio de catering, iluminación y fotografía. Recibimos todas las tarjetas, calle 14, a dos cuadras al oeste de la avenida Berastain, barrio Rinconada, Posito. Teléfonos, 4, 92, 11, 51, y 154, 624, 596, www, servicio de lunch, donmiguel.com. Casa Mateo, todo lo que usted necesita para el hogar, el campo y la industria, materiales eléctricos e iluminación, herramientas y artículos de ferretería, agente oficial de Claro y DirecTV, el mayor surtido en lámparas bajo consumo y LED. Recibimos todas las tarjetas, Casa Mateo, Maurin 970 Oeste, teléfono 492-10-06, y 154-030-185, Villa Berastain, Posito. Panadería y café, EMI y LEN, facturas, masa finas, tortas, pan de miga, tostados y muchísimo más. Calle 14, y a Berastain, teléfono 4, 92, 18, 71, Posito. Florería y cochería, ideal. Orgullosos de ser positanos y brindar servicios a todo San Juan. Ingeniero Marcos Salazar, 944, Villa Berastain, Posito. Teléfonos 4, 92, 10, 10, WhatsApp, 264-403-8055. Combustibles Barceló, SRL. Combustibles e insumos para el agro, la industria, la construcción y la minería. Barceló, todo en un solo lugar. Ruta 40, frente al Estadio del Bicentenario. Teléfono 4, 28, 58, 83, Posito. Champañera, Miguel Más. Los más exquisitos vinos de San Juan. Calle 11, a 500 metros al este de Ruta Nacional 40. Teléfono 2, 6, 4, 523, 81, 31, Miguel Más, Posito. Queremos aprovechar la presencia de San Juan Construye en el departamento Posito para saludar desde la Comisión Directiva de la Unión de Centros Comerciales de Posito en un nuevo aniversario del departamento a todas y a todos los positanos en una oportunidad tan importante como esta, que es un año más de vida para este hermoso departamento. Y aprovechar también la oportunidad para saludar a todos los sanjuaninos e invitarnos a que nos visiten en este hermoso día, este 9 de agosto, a conocer nuestras maravillas naturales, que son muchas. Y la verdad que somos un departamento joven, con muchas ganas de crecer y con muchas ganas de recibir con los brazos abiertos a todos los sanjuaninos y a toda aquella persona que nos quiera conocer. Desde acá, un gran, gran abrazo a todos los positanos. Cerro Valdivia, 108 lotes que van desde los 300 a los 450 metros cuadrados. Por calle Vidar, 150 metros antes de calle 6, en sentido norte a sur, lado este, Posito. Para más información, acérquese a Bruna Construcciones, Ingeniería y Obras, de Alejandro Bruna. General HACHA, 964 Sur, teléfono 0264-422-8183, Capital, Istra. Excelencia en iluminación, semaforización y tránsito. Contactos 264-446-1293 y 264-546-9034. www.istra-mediosanjuan.com Hidrotrack, servicio y alquiler de maquinarias y equipo de construcción e ingeniería civil. Marín sin número, Posito. Teléfono 264-506-4528. Metalúrgica Mariano. Portones, puertas y aberturas metálicas a medida. 264-511-3661, Avenida Verastain, entre Furca y Tierra del Fuego, Posito. MCM Servicios Integrales, de Gastón Olmo. Barrio Natania 8, Manzana 1, Casa 15, Chismas. Contacto 264-526-1674. Lumacher Distribución, Distribuidora Mayorista de Ferretería y Construcción. Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Energía Solar. Lemos entre 6 y 7. Teléfono 264-673-3132-www.lumacher.com.ar Están San Juan, Diseño Creativo Integral. Están para ferias, congresos y exposiciones. Llámenos al 264-506-4528. Yomelju, de Raúl Romera. Servicios de Construcciones y Mantenimiento para la Industria. Mendoza y Calle 7, Posito. Teléfono 264-530-4823. Menín Construcciones, Sociedad Anónima. República Líbano, 41-12 Oeste. Teléfono 4-34-31-20. FC del Ingeniero Richard Fernández. Construcciones Civiles, Fábrica de Premoldeados de Hormigón. Calle 8, Esquina América, Médano de Oro, Rawson. Teléfono 264-459-4890. El Ture, Servicio Agrovial, Construcción y Alquiler de Equipos. De Nelson, Emilio Turezo. Avenida Joaquín Uñac, 1055. Entre calles 10 y 11. Teléfono 264-505-7625. Posito. Continuamos con San Juan Construye. Como decimos todos los domingos, siempre con la novedad sobre el desarrollo de nuestra querida provincia. Y justamente hablar de la novedad es hablar de esta joven pero pujante empresa que es Cuyo Viviendas Industrializadas. Estuvimos con sus responsables, quien nos cuenta en detalle de qué se trata y cuál es su oferta tentadora. Nos vemos juntos. Buenas tardes, San Juan Construye. Gracias por estar visitándonos en nuestra casa. Soy Carlos Farina, de Cuyo Viviendas Industrializadas. Somos una empresa netamente sanjuanina que, bueno, debido a todo lo de público conocimiento, todo lo que ha pasado, decidimos hacer una empresa acá en San Juan para que todos los sanjuaninos puedan llegar a su vivienda industrializada. Tenemos vasta experiencia ya en lo que es la comercialización. Somos una comercializadora que ya lleva mucho tiempo en la provincia y ahora decidimos fabricar nuestras viviendas para todos los sanjuaninos. Ahora lo voy a pasar con mi compañero que les va a comentar algo de nuestros sistemas constructivos. Buenas tardes, San Juan Construye. Mi nombre es Sergio Aguirre. Soy de Cuyo Viviendas Industrializadas. Como ya dijo Carlos, somos una empresa netamente sanjuanina y agradecemos a San Juan Construye esta impronta que ha tenido por apoyar lo que son las empresas sanjuaninas. Nuestra empresa construye en seco, pero sin diferencia de otras construcciones prefabricadas que ya están preestablecidas en otras provincias y nosotros decidimos colocarle nuestra propia impronta porque por el sistema constructivo nuestro son termoacústicas y sismos resistentes. Nosotros comercializamos desde la platea hasta la construcción misma de la casa. Tenemos tipologías americana, minimalista y premium que se llave en mano. Nuestras paredes van totalmente ancladas a la platea y cada panel, cada pared va con placa cementicia de 12 milímetros. Después de la placa cementicia nosotros colocamos placas USB. Eso le va a dar totalmente rigidez y seguridad a la hora de un movimiento sísmico a la vivienda. Después colocamos manta inífuga y a diferencia de otras casas prefabricadas nosotros tabicamos cada 50 centímetros con cortafuegos Wichi y material aislante que es nada más y nada menos que lana de vidrio recubierta con papel aluminio. Después nos vamos con la manta hidrófuga y después ya vamos a todo lo que es la placa de yeso o el Durlock propiamente dicho. Nuestros techos no son de machimbre sino son de Durlock. Y bueno, ahora Carlos les va a explicar cómo es el 100% financiado, cómo es la entrega inmediata y bueno, desde ya muchas gracias y los esperamos por acá por la PRIDA 130 Este primer piso, oficina B. Y no se olviden, somos de San Juan, construimos en San Juan. Gracias Sergio. Bueno, quería comentarles los planes de pago que tenemos. Nosotros tenemos distintas metodologías de pago. Primero, una de ellas es a la que nosotros le llamamos prácticamente contado porque es una entrega del 65% del valor de la vivienda. En unos 25 o 30 días la vivienda queda construida, queda ya instalada y a partir de ahí se puede financiar hasta 60 cuotas fijas y en peso lo cual es muy importante. También recibimos autos usados para este tipo de financiación. Podemos recibir autos usados, terrenos. Estamos abiertos para todo tipo de propuestas económicas y financieras. La otra forma que tenemos, que es un plan 100% financiado. Esto significa que el cliente va a pagar una cuota no menor a 6.000 pesos, bien, donde va a ir capitalizándose. A partir de la cuota 13, o sea del mes 13, no adelantando cuota, llegamos a la cuota, sino a partir del mes 13 ya podemos entregar la casa. ¿Cómo? Completando el 65%, restándole lo que ya han capitalizado. Por ejemplo, un cliente que pagó una cuota de 10.000 pesos tiene 130.000 pesos a favor. Supongamos que es 200.000 pesos el 65%, tendría que abonar solo 70.000 pesos y le construimos su casa. El resto, como en la metodología anterior, financiado en cuotas fijas y en pesos, hasta 60 cuotas. La verdad que es un plan accesible para cualquier presupuesto. Y bueno, les reitero, como dijo mi compañero, estamos en calle La Prida, 130 Este, primer piso B. Los esperamos por acá, o pueden llamarnos a nuestros teléfonos, 264-417-5443, o los demás teléfonos que salen en nuestra publicidad. Desde ya, muchas gracias a San Juan Contrulla. Atención San Juan, diseñamos y construimos asfaltos especializados en barrios privados. BMT Sociedad Anónima. Ingeniería, construcción y asfalto. Llámenos al 264-543-0735. Toulouse, calidad, precio y la mejor atención. Materiales eléctricos, iluminación, refrigeración, lava ropas, repuestos de electrodomésticos en general. Gas, termotanques, aires acondicionados. Avenida Rawson, 260 Norte Capital, teléfono 0264-421-2933. Toulouse, HAD Rectificaciones, reparación de motores diésel y nasteros, equipos livianos y pesados, marcas nacionales e importadas. Más de 15 años nos avalan. HAD Rectificaciones, en Santa Fe, 699 Sur, teléfonos 4-2806-74 y 264-416-3981. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho, 825 Este Capital y General Mosconi, 2898 Sur, Rawson. Muy contento de visitar el departamento de Pocito, inaugurando tres obras vitales. Cloacas y agua potable para Alfonso XIII, entre calle 11 y calle 14. De ahí iluminación, de calle Vidar, desde calle 5 hasta calle 11 y también de calle San Miguel o Hipólito Yrigoyen, en el mismo tramo comprendido. Muy contento de que esto sea una realidad, de que sean obras que tienen una fuerte inversión provincial, un acompañamiento municipal, pero que por encima de eso queden al servicio de cada uno de los positarios. Un abrazo grande para todos. En los últimos años ha crecido muchísimo el tránsito vehicular, lo que se hace muy peligroso en horas de la noche y también para la seguridad. Era algo muy pedido, lo mismo que el agua potable y la recloacal en la calle Alfonso XIII, también ha sido algo muy pedido por los vecinos durante muchos años y en el día de hoy se ha visto ya concretada, digamos, este sueño de los vecinos. Maderrajes, insumos para carpintería metálica y madera, más de 15 años de presencia en el mercado de San Juan, máquinas soldadoras inverter, ruedas para portones, kit integral para armados de placares, cerraduras antipánico, tela mosquitera y muchísimo más. Avenida España, 296 Sur, esquina Estado de Israel, teléfono 264-424-1317 y España y Falucho, Capital. Cuyo Materiales, SRL, todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL, lateral de circunvalación norte, 262 este, teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Maderera Las Palmeras, machimbres, vigas, tirantes para techos, maderas duras y semiduras, barnices impregnantes, membranas, rollizos y maderas de parral. Mendoza 2176 Sur, Rawson y acceso este, kilómetro 5 Santa Lucía, teléfonos 425-1914, 424-1483 y 155-89-9973. Y ahora instará el equipo de GLPA, lo nuevo en combustible y mejorá la vida útil de tu automotor. Te esperamos en Willy GNC, seguridad y confianza. Patricia San Juaninas, 291 Norte Capital, teléfono 264-421-5782, www.willygnc.com Llegamos al final de esta edición de San Juan Construye, aquí desde Infinito por descubrir con este paisaje verde, ya acercándonos hacia la primavera con una guaribá y uno de los árboles más autóctonos de nuestra provincia. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo, pero antes de despedirnos queremos saludar afectuos y respetuosamente a todos los positanos en estos 136 años, por muchos años más, por mucho progreso más. Amigos positanos, nos reencontraremos el domingo que viene a partir de las 12 horas, como todos los domingos, pero usted ya sabe, la cita continúa aquí en la pantalla de Canal 5 de El Sol. Ya llega Gastón Abayabi con conciencia verde y luego allí pegadito Giselle Fernández. Quédate, compré en casa. Hasta el domingo que viene. ¡Gracias!